Muy buenas, estamos aquí con Freddy's, Segurity Sí Llevo no sé cuántos meses sin jugarlo He tenido ya que quitarme los cascos Porque solo el sonido de fondo me pone nerviosa No sé cómo va a salir el tema Cuando hice los 100 subs Dije que una de las cosas Como no podía ofrecer muchas cosas Básicamente nada Porque estoy pobre Era pasarme este juego Porque sufro como si me quitaran la vida El caso es que claro Empezó el calor, el melano y tal Y esto me hace coger mucho calor Porque me pongo muy nerviosa Entonces ahora que viene Halloween Quería hacer por lo menos un vídeo A ver qué tal va, a ver si puedo remontarlo Pero cada vez que lo pienso Cada vez que me daba como un... no sé, me ponía mal O sea, no, va contra mis fuerzas Ver gameplays de miedo Como que me va bien Porque claro, quitas la vista Aunque se asuste la persona que está jugando Pero jugarlo ya es otra cosa Ya me lo imaginaba yo Pero no pensaba que me iba a afectar tanto Entonces veremos a ver Qué tal Dicho esto También uno de los motivos Es que Ay Bueno Que ya somos Trescientos treinta y tres Por lo menos de lo último que he visto Tengo cuatro nombres de suscriptores Tengo un montón de comentarios Que son del Zelda Hay uno de Mario Pero claro, no los quiero meter en el Mario Y como... No sé Me los... Me quiero comentarlos Antes de empezar a jugar Los nuevos suscriptores Son Julio César Ferreira Mister Brony Elias FF Rayadita Abigail Pues bienvenidos A este canal A este gameplay maravilloso Que vamos a hacer ahora mismo Que por cierto He tenido que ver El anterior vídeo que hice Porque ya no me acordaba Por dónde iba Y ahora voy a tener que probar Un poco los controles Porque no me acuerdo Así que va a ser una movida Bastante intensa Vale No te me quites Por favor Dicho esto Pues muchísimas gracias Os voy a poner por aquí Por donde pueda Supongo que taparéis todo Lo que es De todo eso Y los comentarios Es de un clip Que subí Que es cuando Muere Bueno Un personaje No sé si quiero No sé si Spoiler Si ya todo el mundo lo sabe No lo sé Muere un personaje Y básicamente Pues hay Uno Ah Y hay otro clip De diferente O sea Son dos clips Pero tres comentarios Vienen del mismo clip Que uno pone Ah Ya está Porque Cuando Cuando me sorpreno Digo Ah La palma Entonces él me ha puesto eso Me hizo mucha gracia Eh Otro fue Que claro Cuando Cuando fallece Digo Insisto En que debería haber Una descendencia Y hoy Un comentario es Le fue infiel Perfecto Como nos dejan Nintendo Con el tema de Zelda Hay cosas que nos dejan A nosotros Crear nuestro mundo Pues me parece Perfecto Un 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 De este alternativo Es Le fue infiel Perfecto Y hay otro comentario Que Claro Otra vez Con el tema De la descendencia Y es Que este comentario Dice Que puede que Ya tuvieran Pues ese bebé Esa descendencia Pero que no lo mostraran O sea Que no mostraran En la historia Puede ser También puede ser No mencionaron A ningún bebé No dijeron Si Nuestro niño No dijeron Nada de esto Entonces pasa un poco Como en la anterior Que es como Vale Nos imaginan Los fans Y los espectadores Pues nos Imaginamos un poco Lo que puede ser Pero al final Es Es Como una historia alternativa O sea No los tenemos que imaginar No lo tengo que creer Lo hizo un mago Entonces Nada Con esto El último comentario No se nota nada Que quiero alargar esto Para no tener que jugar Es cuando Los Gorons Se intoxican Bueno Yo pongo que se intoxican Con la comida Porque está corrompido Vale Y bueno Pues es que Creo que es normal En los Gorons Ya que no comen Carne como tal Comen mineral Minerales Y viéndolo visto Parecía que Que comía Una roca volcánica Que aún No No acababa De solicitar Ay Solidificarse Del todo Creo yo Le contesté Te contesté Y básicamente Te dije Que en realidad Tienes razón Ellos no comen carne Lo que Yo lo interpretaba Con carne Porque justo la forma Es como un muslo Y en los lados Tienen las rocas Que hacen como si fuera Un hueso Pero en realidad Tienes razón Y claro No es que estén Sin acabar De solidificarse Sino que Estaban corrompidas Fue muy gracioso Porque me ha contestado Y la contestación Me encanta Porque pone Ay Me respondieron Esta sí Igual no Y pone Y pones Que igual No sé nada De este juego Ya que solo Tomo en cuenta Lo que yo jugué Y aparte Este short Me salió De la nada Gracias YouTube Por demostrar Mis shorts Ya era hora No pero Fíjate Que con lo poco Que has visto Has sacado Más conclusiones Que otros Que se suponen Que dicen Que son fans Entonces Sí pero Lo dices bien O sea Lo dices Con lo poco Si Has sacado Esas conclusiones Solo con mi short Con las tonterías Que digo O sea Has sacado Más conclusiones Que muchos otros Que es verdad Los goron No comen Que yo sepa No Nunca he visto Ningún coron Comer algo De Natural ¿No? Que es Una manzana Carne No comen esto Comen los minerales En este caso No es que estuviese Acabado de Sino que estaba Corrompido Por el aura Y bla 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 Bueno Dicho esto No 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 Continua partida ¿Quieres continuar? Sí 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 Por desgracia Lo quiero hacer Por desgracia Que no me queda más Pero bueno Estaba aquí Vale Vale Saltar es esto Vale Esto es agacharse Vale Esto es La linterna Ah Con eso Le llamo Vale Me ha acuerdado Me ha acuerdado Bueno No es que me haya acordado A ver Continuar Había una manera No Esto no es Esto Con Con el triángulo Me voy a olvidar Pero esto son las cámaras ¿Vale? Que esto es lo que está diciendo Uy Aquí Por ahora No parece haber Nadie De todas maneras Estando con Freddy's No ocurre nada ¿Vale? El caso Es que me acuerdo Se oye todo fatal Me acuerdo que Había estos dos Estas dos misiones Que una es Muelle de carga Que encuentra el muelle de carga Bajo la planta baja De la zona de restaurantes Y es Encuentra la oficina de seguridad Del rincón De los premios En la tercera planta Quise hacer la segunda Para no seguir Un poco con la historia Y tal Y creo que fue una cagada mía Porque en esta zona Visto del otro vídeo Y acordándome un poco De esos traumas No pude abrir Una puerta Y creo que debe ser Porque no fui aquí Claro Y yo estaba un poco Como Joder Pero si tengo esto Creo que tengo ya Un nivel de seguridad Alto O algo así ¿No? Nivel 2 Su nivel 3 Tenía Entonces es verdad Que en eso La cagué Aquí va a pasar algo Porque aquí ya hay Para esconderse ¿Veis? Y no tendré a Freddy's Joder Pero tío En serio No Es que todo Suena fatal Todo suena fatal Tengo que irme A piscina No Encuentra el muelle De carga Bajo la planta baja O sea Tengo que ir Planta baja Aquí Pero yo ¿Dónde estoy? Yo estoy en la tercera Vale Hay que bajar Uy Vale Esto es la leyenda Vale Todo suena fatal No creo que pase nada Porque Los putos robots Esto es para cargar En las pilas Al Esto es para cargar Eso sí que me acuerdo Ya me está doliendo la cabeza También ahora que somos Un poco Somos más gente Sí que es verdad Que me gustaría Que hubiese Un pelín de ayuda En plan Cuando Empecé esta serie Claro No éramos Ni los 100 Todavía Suscriptores Entonces Claro Yo pedía A lo mejor Que alguien me dijera ¿No? Dónde ir Vale ¿Ves? No había ni venido aquí Entra en el conducto De ventilación Cerca de Salas Ansides Creo que lo tengo Demasiado alto Buah Veintipico Claro En ese momento Éramos muy poquitos Y casi no había gente Que Hablara nada Por lo decirte Que había cuatro comentarios Y tal Pero Claro A lo mejor Que ahora que somos Un poquito más Pues a ver Si alguien Por fin Por favor No estamos en la planta baja ¿Dónde estoy yo? Ah Estoy en primera planta Ah Ah Vale Mira dónde está Vale Mira dónde Aparece Es eso blanco Entonces es para allá Esto de girarme Y no ve Lo que tengo detrás No me mola Eh sí Hay demasiado Robos Me acuerdo Que el tema De los robots Es un Es un problema La verdad Porque no puedes correr No puedes hacer nada Vamos Aquí pasa algo seguro O sea Es demasiado amplio Los robots No te dicen nada Siendo Siendo Freddy Pero claro Siendo el niño Me van a dar Por el culo No quiero Buah Estás para que te pueda cargar Hola Das mal rollo No quiero Tío No Es que Te dan a Freddy Para que puedas ir Pero es que ya Ya No 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 Que no Estoy muy incómoda En serio Muy muy incómoda Estoy No sé qué hacer Es que estoy muy cagada Tío No he entrado Es que no he entrado Y sé que ahí va a haber Mucha movida Y no he entrado No sé qué hacer Tampoco se manejan Las cámaras Visto Lo he visto Creo que puedo acercar ¿No? Ah vale Aquí es subir y bajar Entra en el conducto No puedo No puedo Es que no sé No sé qué hacer En serio Parece que estoy exagerando Pero no Es que ya no me siento bien No sé Trece minutos Estoy No puede Quiero mi Mario Por Dios A ver Sí Me acuerdo que había Los mensajes Que Puede ser que dijera Que me parecían Más interesantes Los mensajes Que el juego En sí Porque explicaban Un poco Lo turbio Que era Todo esto Eh no No es así Que se ha visto A chica Así que Que esta es La que devora Y esta es Un poco No Eso es cuando hubo El incidente Del escenario Que es al principio De todo Me dijo Que podías Volver Volver loca A la máquina De billetes Con imágenes Vale Esto es para No sé qué Sí En los terrenos nocturnos Es porque No sé a quién Se le ocurrió La idea Del Del payaso ese Que es el sol Y la luna Y es un Es un parque Que había niños Sí Es un parque de niños Donde pasan la noche Para jugar Y lo que es Fiesta de cumpleaños Pero es que la La máquina De Del sol Cuando se apaga La luz Se vuelve La luna Y la luna Es súper Tétrica Entonces Se niega a dormir Con las luces Apagadas Es que yo también Dormiría Con las luces Entendidas No te jodes Es que a quién Se le ocurre No mola nada Voy a entrar Veré a ver Qué tal Pero si no Estoy por dejarlo Hasta por aquí 15 minutos En fin Ni he jugado Buah Que no Tío Es que ahora Me podría Venir Alguien Corriendo Es que ya Me estoy Alejando De la De esto Yo necesito Ayuda Para esto O sea Yo necesito Que O lo tengo Que ir Mirando Es que O algo No puedo Lo siento Pero no puedo No puedo Lo siento Mucho eh Pero es que No puedo Pero es que No está pasando Nada Y ya No puedo O sea Que no No sé si Podría jugar El fin de semana Que estoy con mi pareja Y esto No me daría Tanto pánico Pero es que No Que no Tío Es que ahora Me puede salir Algo de la esquina No puedo No puedo Lo siento No puedo No puedo No No Lo siento Mucho Pero Si alguien Me quiere Ayudar Bienvenido Bienvenido O sea El ayuda Pero no puedo No sé Lo siento Mucho Pero Pero Pensaréis Que estoy Exagerando Pero me Me está dando De todo O sea No Miraré A ver Como lo puedo Hacer Realmente Me gustaría Terminarlo En serio Me da muchísima rabia Dejar las cosas En medias Pero no puedo Te lo juro Es que Sé que me va a salir Algo Lo sé Ni he visto nada Y ya lo estoy viendo Pero Si me dais Un poco de ayuda Será Bienvenida Si no Tendré que mirar Gameplays Y hacerlo Según el gameplay Lo siento mucho Pero es que Sé que incluso Viendo el gameplay Y haciéndolo Al mismo tiempo Me voy a asustar Entonces no Miraré A ver si el fin De semana Por lo menos Contener Que no lo vea O sea Si no quiere salir En el vídeo Ni nada Por lo menos Aquí estando a mi lado Creo que me puede ayudar Un poco más Pero no puedo No No puedo Lo siento Así que No Es que Ya me estoy Encontrando mal O sea Me estoy Encontrando mal Si es que Cada vez me estoy Dejando más Vamos a dejarlo Por aquí Lo siento Mucho Muchísimas gracias Por el apoyo Pero No os voy a decir Si os ha gustado El vídeo Porque es que Hasta para mí Ha sido una mierda Así que Vamos a dejarlo ahí Si queréis ayudarme Me ayudáis Si no Intentaré A ver Cómo lo Soluciono ¿Vale? Gracias Gracias por la comprensión El que quiera Comprenderme Y nos vemos En el siguiente vídeo